Pocos científicos en el mundo son tan poco recordados por la dedicación que le dieron al fenómeno ovni como Joseph Allen Inic. Él, uno de los pioneros en el estudio del fenómeno ovni y para muchos padre de la ufología moderna, decidió inmiscuirse al análisis objetivo y meramente científico de los no identificados, así como la relación que estos tienen con los seres humanos con su teoría de los encuentros cercanos. Hoy lo recordamos. Nació el primero de mayo de 1910, fue un astrónomo, profesor y ufólogo estadounidense, estudió en la Universidad de Chicago y es recordado por sus importantes aportes sobre el fenómeno ovni. Además, intervino como asesor científico en tres estudios ufológicos, entre ellos el famosísimo Dior Azul, entre 1952 y 1969. Él durante años se dedicó a desmentir todos los posibles avistamientos ocurridos después del caso Roswell e inventó una teoría que tuvo gran impacto en la comunidad científica de ese momento. Mencionaba que la mayoría de los avistamientos eran a causa de los gases que producían los pantanos, por lo menos todos aquellos casos que venían cerca de la base aérea de Wright-Patterson en Ohio, o globos y sondas en el mejor de los casos. Después de un tiempo, se dio cuenta de que no todos los casos coincidían con su teoría de los gases y que ya no podía sustentarse tan cómodamente. Fue así como primero le encomendaron ser el director del proyecto SIGIN, del cual ya habíamos hablado en un video que puedes ver acá arriba, pero al resultar desastroso para la comunidad científica, decidieron crear el Blue Book, del cual fue asesor científico y que posteriormente pasó a ser el proyecto Grunge, del que ya no formó parte porque decidió investigar por su cuenta el fenómeno de los ovnis. Uno de los grandes aportes de este hombre es la invención de la terminología encuentros cercanos y su clasificación, no solo con sus libros, sino con algunos de sus discípulos más ilustres que aportaron un poco de ciencia a un campo prácticamente desprovisto de ella. En su obra, Encuentro Cercano, que podría tratarse de una biblia para aquellas personas que quieran dedicarse de lleno en la investigación ovni, se abordan tres tipos básicos de encuentros posibles. Aunque hay categorías adicionales, estas fueron agregadas posteriormente, no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos. Vamos a abordar las tres más importantes agrandes rasgos y en próximos videos ahondaremos en sus características. Implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo. Corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o, en su defecto, de efectos físicos sobre una superficie. Es la observación de un ovni junto a entidades biológicas, llamados por Hinek originalmente seres animados. Él escogió esa denominación relativamente vaga para evitar términos alternativos como extraterrestres o alienígenas y así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza en aquellos ejes. Como dato, el nombre de la película de Steven Spielberg Close Encounters of the Treat King, encuentros cercanos del tercer tipo, firmada en 1977, estuvo basada en la escala original de Hinek. Su hijo, Joel Hinek, ganó un premio Oscar por efectos especiales debido a su diseño de tipo camuflaje en la película Depredador. Su fallecimiento, ocurrido el 27 de abril de 1986 a los 75 años, en Arizona, fue rodeado por motivos desconocidos. Hinek había ingresado a cierto hospital de la zona y fue operado involuntariamente por factores de los cuales no contribuían a la cura de su enfermedad. ¿La causa de su defunción? El cáncer avanzado que tenía y que no resistió a la operación telepracticada. Lo curioso es que tiempo antes él había estado divulgando cierta información inapropiada para las autoridades debido a la difamación que se les proporcionaba y a la destrucción de lo que habitualmente la élite divulga sobre el tema ovni extraterrestre. Creo que el Dr. Josep Alec Inek, padre de la ufología moderna, dejó un impresionante legado con su clasificación y terminología ovni. Además de difundir hasta el último de sus días la información que actualmente sigue sin salir a la luz después de más de 50 años. Un ejemplo a seguir, un verdadero científico del fenómeno ovni. Si te gustó el video te invito a compartirlo y comentar. Dale me gusta, te lo agradecería mucho. Esto fue Guardo Moneta Conlegio. Nos vemos la próxima.